Todo es el repaso de las obras, de lo que viene prometiendo y ejecutando en parte de los últimos tres años y proyectando algunas obras que van a tener incidencia en los próximos años. Y por otro lado, un discurso al finalizar de fuerte tinte político, que no sé si era el momento y el lugar sin haber anunciado la fecha de elecciones, marcando ya su precandidatura o su candidatura para renovar el mandato para los próximos cuatro años. Creo que debería haber sido más un discurso de gestión, de repaso de acciones y de proyección y me parece una falta de respeto en el sentido de no teniendo la fecha, no habiendo convocado oficialmente que él se arrogue este privilegio de poder anunciar dentro de lo que es la campaña otros lineamientos políticos. Pero hubo algunos mensajes a la interna del PJ, ¿cómo lo tomás? Fundamentalmente una especie de llamado de unidad en los términos de esto que vos decías. Sí, creo que... O una convocatoria, no sé cómo llamarlo. Sí, bueno, vos venís siguiendo todo el tema de la interna, bueno, todos en general y por ahí preguntándome en off o en on algunas cuestiones. Yo creo que más allá de lo discursivo y de la estética, como dice el intendente, nosotros tenemos que basarnos en situaciones concretas. No ha habido puntualmente ningún llamado a la unidad ni al diálogo, o sea, creo que primero viene a los reconoces, hay diversidad y eso está bueno y sano en la democracia, pero creo que tiene que haber un llamado, un llamamiento concreto, ya sea dentro del Consejo de Partidos Políticos o dentro del mismo PJ, si vamos a hablar solo del PJ, debe haber una mesa de diálogo con algunos actores que son importantes, que fueron importantes como actores claves en el protagonismo político de la ciudad en los últimos 20 años. Algunos estábamos hoy acá, otros no, porque están en otras situaciones, en otras posiciones, pero creo que tiene que haber un llamamiento concreto, honesto y no meramente discursivo de sentarse a hablar en una mesa. ¿El tiempo para eso hubiera? No lo sé porque desconozco las fechas. La fecha es solamente una facultad que tiene el intendente y entiendo que es él, por eso digo que él está privilegiando información que él tiene y nosotros lo hablábamos con los otros concejales de la oposición o de la minoría. A ver, ¿y nosotros cuándo largamos? Estamos precalentando y en esto que vos decís, también se puede dar que se llegue a un acuerdo, que haya unidad concreta. ¿Y usted no descarta la unidad? No, nosotros venimos trabajando en pos de eso. Si ustedes han escuchado ayer el discurso de Eduardo en el Salón de Ruiz, él menciona esto que estamos trabajando en la unidad, hay diálogo con la provincia, la provincia está ocupada en este tema también, pero creo que falta voluntad política y me hago cargo puntualmente de lo que digo, de algunos actores que están frenando este acercamiento, básicamente entre los dos líderes que hoy tiene el PJ.